A un mes de la implementación de medidas para minimizar el impacto en la economía y en la salud de los hidalguenses, establecidas en el operativo escudo, personal de la Secretaría de Contraloría realizó 66 supervisiones en nueve puntos de los filtros de reducción de movilidad COVID-19 de la Secretaría de Seguridad Pública en los municipios de Tula, Singilucan, San Agustín Tlaciaca, Mineral del Monte y Sempoala. En el acompañamiento a la Secretaría de Seguridad Pública participaron 40 controlores internos con el objetivo de evitar algún tipo de abuso y o mala práctica en el ejercicio de sus funciones de los elementos policiales, además de constatar el uso de cubrebocas y las medidas de higiene al brindar servicio a los automovilistas, a fin de salvaguardar la salud de ambas partes. El pasado 24 de marzo, el gobernador Omar Fayad instruyó a la Secretaría de la Contraloría vigilar muy de cerca el manejo de los recursos para atender la contingencia sanitaria, expresó «A quien desvíe un solo peso, habremos de denunciarlos desde el Gobierno del Estado ante el Ministerio Público». En tal sentido, personal de la dependencia supervisó las entregas de desayunos escolares fríos. Hasta el momento, Contralores han acudido a 59 municipios beneficiados como parte de las acciones para atender la contingencia sanitaria y fomentar la nutrición de las niñas, niños y adolescentes del Estado. En los lavamanos instalados en diferentes municipios, los trabajos consisten en inspeccionar que cuenten con agua, botes de basura, dispensadores de jabón, toallas interdobladas y crema antiviral, con la finalidad de que los módulos cumplan con el propósito de prevenir la pandemia con el lavado de manos. A la fecha, se reportan 1.238 supervisiones en 83 municipios y dos localidades de las cuales 333 inspecciones se realizaron en el municipio de Pachuca, Tula con 67 y los municipios de Tulancingo y Actopan con 55. A lo anterior, se suman los trabajos de supervisión, del manejo de los fondos públicos y el cumplimiento del control interno en las adquisiciones y contrataciones realizadas durante la contingencia sanitaria. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.